Bien vestidos en mi El muchacho tiene Finta universitario Lou Tin marca de su calzado Caro Lina Herrera perfumado Dieciséis años yo Comenzaba con el Vincen la mota rolaba Semo Villa y feria nos dejaba Buenos tiempos mas Todo se acaba Los dieciocho pa'l norte Brincaba junto El sueño de brincar la raya Por supuesto Que lo aprovechaba Me gustaron los cueros De rana En San Diego es donde yo Vivo chula Vista radico seguido Culia, cantan bien Mucho besito me Paseo me doy mis Tus gustitos Que pisero fui Que mota moví Hoy todo cambio Nueva dirección No soy traficante Soy un comerciante Los mejores autos Ahí podrán comprarme Radico porotay Por si gustan saludarme En San Diego En San Diego En San Diego En San Diego Al tiro Al tiro con el de la gorrita De los Dodgers Furopa del Itanolia Floje vamos palas Y macones Fuerzo el éxito brinca Tal vez muchos Me miren chavalo pues La meta ya estoy Correnteado muchas Cosas las que hemos pasado Estoy aquí Sigo la vida gozando Buenos gustos para la tomada Me gusta la marca registrada Y unas cervecitas bien heladas Que no me falten mis camaradas Aquí seguiré No le aflojaré Bueno pa' vender Pues ya me la sé No se les olvide Que no soy malandro Yo estoy a la orden Si quieren un auto Seguiré porotar El negocio está esperando Por la marca Registrada Música 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 Se llama Doble y hable ahora con el signo norteño viejo Muy trabajador y muy activo, siempre pienso en positivo, me gusta pensar en grande A uno le pegamos a la bola, pero tengo fe de sobra que el parque voy a volarme No soy de familia, de dinero, me tocó vivir a usted y lo que pudieron me está de...